Lo que ha dicho antes, Fernando, por supuesto, suscribo todas sus palabras, ¿no? De todo el apoyo a Santiago Abascal y, por supuesto, a toda su familia y a cualquier persona demócrata, ¿no? Que ahora mismo, pero hay una escasez absoluta de valores sociales que te hacen conllevar a esta situación en la que tenemos que padecer una sociedad que a priori siempre ha sido pacífica, pero que nos vemos convulsionados, actualmente azotados por ese tipo de situaciones en las que no se respeta absolutamente nada, nada por la identidad ni de las personas, ni de la educación, absolutamente, ni de ningún tipo de valor intrínseco a la persona. Con lo cual, ¿qué me merece? Pues me merece, en el fondo me merece lástima, porque me gustaría hablar de otro país en lugar de España, pero lamentablemente tengo que hablar de nuestra nación, de nuestra España, que de momento es soberana, no sé por cuánto tiempo, y esperemos que sea, bueno, que eso no infunda ningún tipo de temor, ¿no? Y que se pueda acabar con ello, pero sí que es verdad que mucho, mucho hay que acabar ahora mismo en el momento que esta calaña de clase política que tenemos que aguantar diario, pues tenemos que hacer y emprender en el momento que esta gente salga ahora mismo, es decir, salga en las próximas elecciones que espero y deseo, es decir, porque el hueco y el socavón que van a dejar absolutamente es brutal. Y no me merece más comentario que el que todas esas señoritas que salían en la primera fila de esa manifestación, estoy seguro que tendrán madres y padres a los que invoco ahora mismo y que ellos sean conscientes de lo que... Y hijas también, ¿no? Sí, claro, no, 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 simplemente a los que estaban en esa medida, a los que estaban diciendo. Simplemente... Se lo dijo Santiago el otro día, Santiago Abascal, se lo dijo en la sesión de control al presidente del gobierno. Se lo dijo, sí. Cuando ironizaba, entre otras muchas cosas, que si usted no es feminista, lo del rollo ultra y la caverna, esto es un ahorro, y le decía, ¿pero qué me está usted a mí contando que tengo madre, que tengo abuela, que tengo hijas? Pues Santiago Abascal tiene hijas, que tengo cónyuge. Dice, váyase usted a donde yo le diga, hombre. Pues lo mismo que las señoritas que estaban el otro día, ayer, en la primera fila. Y, por supuesto, la señorita innombrable, señora Rodríguez, por no decirle de otra forma, pues lo mismo le digo, es decir, que ojalá que me esté escuchando y ojalá que me esté viendo y simplemente por el mero hecho de no ponerme simplemente a su altura, ya le estoy ganando 6-0.